Estas son las mejores paradas de la semana. Javi Jiménez en el centro a Barreiro. ¡Madre mía, qué parada! ¡Pero qué parada de Cristian Álvarez! Al lanzamiento de primeras de Amado Barreiro. Vean ahí el centro de Javi Jiménez. En la frontal, de nuevo Sangayi va a buscar el disparo. ¡Ha parado Dani Hernández! ¿Para dónde Dani Hernández? Porque ya se buscaba. Sangayi, la posición para el disparo desde la frontal. Va el golpeo de Javi Rodríguez. ¡La parada de Francisco de Arronzoro! El asturiano, vamos a ver la repetición. Es una gran intervención. ¡Gracias por ver el video!